¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 14 de febrero me voy por primera vez a presentar mi show de merengue para todos los dominicanos y los latinos que viven allá y que me siguen y que hace tiempo han estado a través de las redes sociales manifestando el deseo de que vaya, que vaya, que vaya. Bueno, ya tengo mi primera oportunidad de presentarme ante ese público y eso me tiene súper contenta. Me alegra mucho que menciones eso de que todavía estás inyectando toda tu energía, todas tus vibras positivas a tu carrera merenguera, a tu carrera musical, porque a veces nos confundimos un poquito. Cuando inicias ahora en más, Roberto, en esta nueva etapa, de nuevo a la televisión, pero ya al mando como co-conductora del programa, muchos dijimos, Dios mío, ¿qué va a pasar con la carrera merengue? ¿Se va a quedar a un lado? ¿Va a ser un balance? ¿Cómo será tu Esca? Sí, no, la verdad es que yo al principio dije, pero wow, o sea, ¿por qué creen que voy a dejar lo que es mi pasión y por lo que tanto he trabajado por estar en televisión? O sea, no. Es un día a la semana. Exacto, o sea, yo lo analicé así o lo analizamos así cuando decidimos aceptar la propuesta, porque realmente de siete días que tiene la semana, dedicarle cuatro horas a la televisión y seis días y veinte horas a la música, pues está bien. Y no, o sea, me gusta la experiencia que estoy viviendo, me gusta lo que está pasando ahí, que siento que me ha permitido, así como lo permitió antes estar en televisión, llegar así mucho más al pueblo dominicano, como en otras facetas, pero eso ayuda a acercarse al pueblo, al pueblo, al pueblo. Es así, es así, es un contacto más directo. Exacto, pero no, la música bien, si te molesta, es la canción que promoví durante el 2014 a finales y todavía este año sigue vigente para el público, preparando nueva canción, tengo como objetivo personal, aunque me he concentrado en promover canción, o sea, hago canción y la promuevo, no guardar canciones, sino que he ido haciendo merengues para sonarlos, para que el público los conozca. Muy bien. Este año terminar la producción es algo que quiero, que quiero lograr y espero que Dios me ayude y el equipo con el que cuento para poder lograrlo, terminar la producción y obviamente tener canción nueva pronto para el público. Pero estoy muy contenta porque esta noticia de Nueva York es confirmada y apenas hasta ayer llegó a mí y estoy muy contenta. Exacto, o sea, eso es un sueño para todos los cantantes, los artistas que vivimos aquí, que ejercemos aquí nuestra profesión y que tenemos deseos de salir, de traspasar fronteras. Exacto. Y ese es el siguiente paso, que lo estás dando de una manera muy segura, muy confiada, te tomaste tu tiempo, pero lo importante es que lo haces, es progreso, pero es un progreso seguro. Así es que todo es en el tiempo, o sea, el público decide, si es por uno, ay ya, tengo canción nueva, saqué mi proyecto, quiero ir a Nueva York, quiero ir a Colombia, quiero ir a Venezuela, pero el público es el que te va llamando y también, pues, los empresarios artísticos. Máximo Andújar, que es mi representante en Estados Unidos. Sí, hay que mencionarlo, ahí no cabe duda de que tu primera pasión es la música. No, sí, total. O sea, lo vives, lo gozas, lo disfrutas, se nota en tu expresión cuando hablas de ella. Así es, quien lo vives, quien lo goza. Quien lo vives, quien lo goza, como tu hashtag. Pero también hay que mencionar algo, tu regreso a la televisión dominicana, otro medio sumamente importante, uno de los programas de más rating de todo el país, hace cierta comparación, o que uno haga cierta comparación, y quiero preguntarte a ti, ¿qué ves de diferencia, lo que se hace en Divertida con Hoxha, lo que haces hoy en día en Más Roberto? Por lo menos desde afuera te puedo decir que la participación es totalmente diferente. Sí, claro. Es al 100% prácticamente, pero tú, desde adentro. Sí, no, es totalmente diferente. Para mí son dos programas completamente diferentes, no tienen nada parecido, excepto a que ambos quieren entretener al público, cada uno con su estilo. Pero sí, obviamente aquí en Más Roberto tengo más participación, estoy en todos los segmentos, puedo decir lo que yo quiera. O sea, el estilo de producción de Divertido es más por un guión, uno ya está desde antes, tiene todo muy claro lo que va a pasar y lo que uno va a decir. Sí. En cambio, en Más Roberto es más espontáneo todo. Sí, se saca de abajo. Exacto, uno puede decir lo que uno quiera, obviamente tienen también un guión, pero te dan más la libertad de que tú seas tú. O sea, que uno puede decir lo que quiera y como que lo que pasa así de espontáneo le gusta mucho a la gente y eso ha sido una experiencia diferente. Claro, y te muestras tú al 100%. Exacto, soy más yo, aunque todavía, te debo decir, reconocer, apenas yo llevo son tres meses ahí y ya se me había olvidado lo que era estar en televisión. Pero pasaste el periodo de prueba que son los 90 días, o sea que es súper bien, la gente ha tenido muy buena opinión. Tres mesecitos, tres mesecitos, pero creo que todavía me puedo soltar mucho más. Claro, eso viene, eso viene. Porque ya tengo un poquito más de confianza con el equipo, me siento a gusto, me han tratado muy bien, me han dejado hacer lo que me gusta. Además, mira, tengo tres meses y los dos últimos programas. El antepenúltimo, bailé. Llevé el grupo de la escuela de baile de las mellizas que bailan conmigo, hicimos un show. Yo dije, no, pero es que esta plataforma yo quiero mostrar además. Claro, y te he visto cantando también. Y el último programa cerré el año cantando, llevé la orquesta, o sea que fue genial. O sea, siento un apoyo de parte de ellos, así como lo sentí en su momento de Divertido también. Me hicieron cosas muy especiales cuando yo salí, porque yo salí con el grupo de Merengue estando en Divertido. Entonces ya, ahí también me apoyaron muchísimo, pero ahora mismo me siento muy contenta con Roberto Ángel, Chedi, es un espectáculo ambulante. Y Boli también, o sea, el equipo está muy chévere. Yo me siento bien, mientras todo esté así, pues espero estar a su lado por un buen tiempo. El 2015 promete mucho para tu exca, pero hablemos un poquito de lo personal. Una pinceladita. Ok. 2014 ya tu unión matrimonial. Imagínate tú. 2015 vienen algunos planes por ahí, porque tú sabes cómo es la gente, nosotros tenemos que preguntar, primer bebé, ¿cuándo viene el segundo? Te comprometiste, ¿cuándo te vas a casar? Uno se anticipa demasiado, demasiado. Pero cuéntame tú, dime tú, que viene por ahí. No, o sea, yo como que relajada, María Alejandra, porque yo no me anticipo tanto. Muy bien. Yo como que voy viendo el día a día porque uno no sabe, ya estamos tú y yo aquí hablando y mañana no nos sabe. Bueno, ¿tú sabes eso o qué? No sabe, no sabe. Entonces yo como que la cojo suave y espero que cada día traiga su propio afán. En el momento bien, estamos pasando por un momento de mucho trabajo, esa es la verdad. Es difícil trabajar con tu pareja. Porque no es difícil en esta vida, pero al final todo tiene su nivel de satisfacción. Muy diplomática. Y de apoyo y de todo. Es mejor con tu familia, creo que solo. Sí. Eso es así, ¿no? Evel y yo hasta el momento hemos hecho un buen equipo y nos respaldamos, nos apoyamos. Él está sacando una empresa nueva, entonces eso también lo tiene súper entusiasmado. Una empresa, obviamente que es la empresa que me representa, solo que ahora tiene nombre, EH Entertainment. Y espero que tú también hagas parte de ese emprendimiento de él, que está muy chévere y que sé que va a sumar muchísimo para el mundo del entretenimiento de la República Dominicana. Qué chévere, qué bueno. 2015 entonces, ya empiezas a experimentar en otros lados, otros países, rompes fronteras. Quiero actuar. ¿Quieres actuar? Y lo voy a hacer. ¿No lo has hecho? No lo he hecho, nunca lo he hecho, pero sí sé que soy una actriz natural. Este es el año, ¿tienes algunos proyectos por ahí adaptados? Sí, claro. Hay una propuesta, hay una propuesta y me estoy preparando. Qué bueno. A partir de final de enero empiezo un taller nuevo, porque ya lo he hecho antes, pero ahora sí como con una mujer y más enfocado al cine. Y nada, esperar la oportunidad, yo creo que lo puedo hacer y eso me tiene muy entusiasmado. Claro que sí, claro que sí. Cuando uno canta se mete en el personaje. Exacto. En los videos uno... ¿Y qué tal las tablas? ¿Te gusta el teatro? Me encantaría, me encantaría hacer teatro. De hecho, el taller es más... Enfocado al teatro. O sea, dirigido al cine, pero las bases son de teatro. Entonces eso es como muy importante, creo que ya es hora de eso. Siempre lo he querido hacer. O sea, yo sé que muchas personas dicen, ah, pero tú es que canta, entonces ahora en televisión también quiere actuar. No, es que tú eres que es una artista. Y también... Los artistas no se limitan. No, no deberían. Se limitan. Lo que pasa es que muchas personas sienten como el derecho de encasillarte en algo, pero porque si uno puede hacer muchas cosas y además a la gente le gusta como uno las hace, pues hay que hacerlas. Claro que sí. Ya, todo lo que uno le haga feliz, pa'lante. Eso es lo que yo pienso. Bueno, Tuesca, el tiempo no se arropó, pero un saludito a tu gente de Famosos Insight. Despide, da tus redes sociales también para que te podamos seguir. Así es. Bueno, en todas las redes sociales, Tuesca. Muchísimas gracias por apoyarme. Feliz Año Nuevo otra vez para todos ustedes. Hagan lo que su corazón les diga. Persigan sus sueños siempre. Cuando uno comienza un año nuevo es el momento perfecto para uno como revisarse y plantearse muchas metas para durante el año trabajar por hacer la realidad y conseguirlas. Así que les recomiendo que hagan eso y siempre traten con mucho respeto a los demás, así como les gustaría que los trataran a ustedes. Eso es lo único que les deseo. Los quiero muchísimo. Gracias María Alejandra por la invitación. Gracias a ti, tocada. Señores, vamos a pausa y el regreso a un bloque más de informaciones. Hoy vamos a Famosos Insight. Ya volvemos.